señoras y señores con ustedes muerte sutil cualquier cosa debería estar buena creo el de abajo del todo bueno a ver ya tengo a pero gallete a nos activar mira me tiró tiempo campeón este señor oigo pues botitas hoy con el gato heroico haya metido más de hecho campeón y me tiró y este que me tira mayor nivel pero también es heroico el ninja bienvenido esto que vendría a ser terza maestría mira acá está el famoso anillo terza maestría y conseguí el anillito que me está bien el heroico ya me gané en campeón uno conversa mucha verse maestría y acá tendría el segundo con versa y maestría pero ya tengo que ya tengo los cuatro tierra pero tengo que ir viendo pero en los anillos porque voy a tener la chance de primero a as can tener que entender esto los anillos son 23 lo que me sirven pues estar todo tier tengo los cuatro tier que lo mira yo ya lo tengo por día y todo campeón piernas cambio cabeza que no me sirve porque los hombros pecho pero bueno que menos voy a hacer el cambio pero yo haciendo cualquier mítica mítica y acá lo puedo sacar para realizar cualquiera me tiro una pieza de heroico cualquiera cualquier perchera cualquier hombro cualquier pierre y lo voy a transfigurar a tierra no pasa nada por eso anillo con pocos y únicos este no está dentro del rango que tienen dos mil quinientos de coso para mí voy a hacer la prueba con el raybo pero eso hay que probar cuando está amada para mí es el anillo sí o sí porque también tengo los anillos que yo tengo pues de aventurero tengo un aventurero me da mil seiscientos deberse de temer a dos mil quinientos de verse así que voy a elegir para tener los dos anillos y lo dudo es vamos a hacer ahora es pero si me deja el caso me ir bueno es heroico ya ella me lo tendría que cambiar la otra que me falta es por agregarle encantamiento la subasta pata y la reglaigamos pero de rango 2 obvio este era no pero mucho pero el coco todo este cantado me falta pero creo que bastante bueno sube de nivel no ya sabes 608 así que cualquier ítem que agarre entiende cualquier ítem que yo agarre también me convendría todo esto para porque me da más agilidad pero bueno y por hasta el sitio está en el último puesto está totalmente últimos a cual tampoco tengo acá hacemos para toda plata hacemos ahí está el tier ese acá está miren dónde está es útil y me molesto tampoco por esto y esto no lo que pasa mucho yo te voy a dar mi calificación para que estoy el último en todo la porquería en la basura no le aconsejo bien lo pueden aburrido y difícil de jugar ahora y me decís yo creo que la estructura la bóveda cualquier cosa te sirve porque porque no tenemos equipo todo todo te viene bien el tema como ya tenés el los cuatro tier que necesita los anillos y te empieza a tirar todo repetido y que no te tira las dos o tres piezas que te falta que son fundamentales ese es el problema a lo primero cualquier cosa así sea por nivel y la principal que sería agilidad fuerza o aguante bueno esto es más o menos lo que me quedó la idea era hacer este mini vídeo para pasar para estar muy bien por un anillito que no está con pero tengan en cuenta que ese anillo salió de la bóveda y en la bóveda de abismo y en el abismo creo que no se sabe así sabe yo no sé dónde buscar eso así que estoy conforme porque recién empieza bueno si les gustó mi vídeo no se olviden darle like suscribirse y activar la campanita aparte de dejar sus comentarios al pie de cada vídeo muchísimas gracias cambio y fuera